Momento de meternos ahora en terreno deportivo. Maximiliano Steinman está listo. Sí, aquí está. Y parece que hay un equipo que está con problemas. ¿Cómo va? Que no está listo ni va a estar. Y ese equipo es Boca. Porque, sí, increíblemente, amanecieron jugadores con paperas. Por un lado, Alan Aguirre. Está bien, era suplente, no es muy tenido en cuenta por Bianchi. Pero el que sí es muy tenido en cuenta y es titular es Pablo Ledesma. Paperas confirmado, olvídense, por tres semanas no va a jugar y Bianchi empieza a sumar a todos los problemas que tiene de lesiones para armar el equipo uno nuevo, que es el de Ledesma. Por el lado de River y tampoco están muy felices. ¿Por qué? Finalmente se dio lo que Ramón Díaz no quería. Que lo dirija Germán Delfino, que lo echó de los últimos tres partidos en dos oportunidades. Pero tampoco se puede quejar mucho a Ramón porque no hay mucho para achacarle. Sobre todo a Delfino dirigiendo a River, que lo hizo en 12 oportunidades. El millonario ganó cuatro veces, empató seis, apenas perdió dos. Le echó a dos jugadores de River y a diez de los rivales. O sea que no hay mucho para quejarse de Delfino. Y por boca tampoco se puede quejar porque los resultados mandan cuando dirige Delfino. Porque ganó cinco, empató tres. Solamente perdió una vez. No le quedó nunca un penal en contra, tampoco a favor. Eso sí, le expulsó a tres jugadores y en ahí. Se son los números de Delfino en lo que es esta previa del Superclásico. Que como decíamos, va a estar complicado para boca sobre todo. Porque tiene que armar las piezas y en el fondo, en todo caso, es por el claro. No hay más volantes centrales. ¿Quién va a jugar de volante? La lógica indica que Méndez, que estuvo jugando D4, pase a jugar al medio de la cancha. Cumplir la función que estaba haciendo Ledesma. Como un 5 neto, liberando un poquito más a Gago. ¿Y quién va a jugar de lateral? Y no tiene tampoco muchas opciones. Seguramente será Caruso el más rapidito de los tres centrales con experiencia que tiene. Y por el lado de River, hay que definir todavía, Ramón, el medio de la cancha. Si vuelve Ledesma o sigue Ponce.